Este fin de semana recorremos nuevamente la planta alta de Hipergoli y nos detenemos en un sector de los Petit Muebles en el que se exhiben variedad de baúles que son una especie de muebles con espíritu aventurero. Ya lo usaban los egipcios como simples cajas con tapa o arcas de madera y tuvieron su auge en la edad media cuando el espíritu nómade flotaba en el ambiente. Lo cierto es que con un particular estilo vintage y mucha historia, los siempre bien ponderados baúles son perfectos ordenadores de ambientes y así lo reflejan estas imágenes. Si hablamos de las tendencias que maridan con estos Petit Muebles, a no dudar, porque las opciones y alternativas pasan por lámparas, portarretratos, objetos de cerámica artística, desde lo más clásico hasta lo más moderno o vanguardista. Botillos, jarrones y floreros se suman a esta vista. Las tonalidades de preferencia pasan por los colores de la tierra que amalgaban muy bien con ocres y naranjas aportando calidad y calidez. Los espejos que les mostramos hoy ofrecen marcos de madera y metal y se adaptan a distintos ambientes. Se completa esta vista con sillones de ratán que pueden llevarse en par o de manera individual y con los cuadros de gran formato que exhiben figuras africanas. Mientras disfruta de las últimas imágenes, le contamos que las compras efectuadas en la planta alta pueden efectivizarse en seis cotas con tarjeta nevada todos los días. En tanto, los usuarios de Visa pueden hacerlo en 12 pagos con Ahora 12.